¡Muy buenas debesperto! Organizar los elementos de la UI en nuestra pantalla siempre va a ser muy importante y tenemos distintos layouts dentro de Jetpack Compose que nos van a permitir hacerlo ajustado a nuestras necesidades. Si te fijas, en el vídeo anterior ya tuvimos problemas porque se nos solapaban dos textos que, por ejemplo, nos habrían gustado que estuvieran uno encima de otro. Si ya implementabas vistas en el antiguo sistema de vistas de Android, te sonarán elementos como el Frame Layout, el Diner Layout, Relative Layout o incluso, si vas más allá, otros como el Coordinator Layout, el Constraint Layout. En Jetpack Compose algunos se mantienen con el mismo nombre o incluso con algunas variaciones en los nombres y otros nuevos aparecen para darnos una experiencia muy cómoda para posicionar nuestros elementos de UI dentro de la pantalla. Una cosa que tienes que tener muy en cuenta para cambiar un poco la mentalidad si vienes del antiguo sistema de vistas es que los layouts en Jetpack Compose son más eficientes. Una cosa que nos preocupaba mucho en el sistema antiguo de vistas era los niveles de anidamiento que teníamos en una pantalla. Cuantos más layouts dentro de layouts usáramos, el rendimiento iba a ser mucho peor. En muchos casos incluso crecía exponencialmente. Esto era porque los layouts tenían que hacer varias pasadas por cada uno de sus hijos para medirlos, saber cómo encajaban dentro de la pantalla y ajustarse ellos mismos al tamaño correspondiente al de los hijos. En Jetpack Compose esto se soluciona porque a los layouts solo se les permite visitar a sus hijos una única vez. Por tanto no nos tenemos que preocupar tanto por los niveles de anidamiento ya que la penalización por hacerlo será mínima. Existen muchos layouts diferentes en Jetpack Compose y aquí para empezar solo vamos a hablar de algunos incluso en el vídeo en particular nos vamos a centrar hoy en los básicos y te voy a mencionar aquí algunos de los más habituales que nos encontramos en nuestro día a día. El primero de ellos y el que más vas a usar es el box que es el equivalente al Frame Layout. Con el box se pueden organizar los elementos alineándolos con la caja que los contiene de una forma muy básica. Luego tenemos Row y Column que sustituyen al Linear Layout. El Row consistiría en posicionar los elementos en forma horizontal y el Column en forma vertical. También se pueden aplicar pesos para decidir cuánto ocupará cada elemento. Unos muy parecidos a los anteriores pero con características muy especiales son Lazy Row, Lazy Column y Lazy Vertical Grid. Cuando tenemos una columna o una fila en la que necesitamos posicionar una cantidad de elementos muy grande o incluso infinita necesitamos que se vayan cargando poco a poco. Estos componentes serían el sustituto de RecyclerView pero infinitamente más fácil de configurar. Luego tenemos el Constraint Layout que sí sigue existiendo en Jetpack Compose aunque a día de hoy no hay diseñador que nos ayude a utilizarlo. Necesitamos dominar cómo hacerlo por código. Por otro lado tenemos Scaffold que es el que posicionaría los elementos típicos que nos encontramos en una pantalla de Material como puede ser la Action Bar, un menú lateral, la Button Navigation, el Floating Action Button. Sería un poco el equivalente al Coordinator Layout pero la forma de funcionamiento es muy diferente. Luego tendríamos Surface que es equivalente al Box pero que implementa todas las ideas detrás de Material. Gracias a utilizar Surface se pueden aplicar mejor elementos como la elevación, los bordes y es más inteligente en la selección de colores basados en el tema de Material. Y por mencionar uno más tenemos Card que en realidad es muy equivalente al Surface. Representa una Card o una tarjeta de Material y de hecho si miras su implementación no es más que un Surface con unos cuantos elementos predeterminados que han sido modificados. Además de esto a diferencia del sistema Antiguo de Vistas es relativamente sencillo crear tus propios layouts a partir del componente Layout. Así que no será extraño que lo hagas para cubrir ciertas necesidades un poco más específicas. Pero hoy nos vamos a centrar en los básicos. Box, Column y Row. Nuestro objetivo en los próximos vídeos es conseguir pintar una pantalla como esta. Aquí ya te cuento a futuro que vamos a necesitar uno o varios Boxes, un Column y un Lazy Vertical Grid. Y en los próximos vídeos vamos a ir viendo cómo hacer eso y muchas cosas más. Pero para centrarnos vamos a empezar con el Box. El Box como hablamos vendría a ser el Frame Layout de Jetpack Compose. Es el componente más simple pero te vas a hartar de usarlo. Siempre que quieras que dos componentes ocupen el mismo espacio y que se posicionen de forma relativa a su parent, Box vendrá al tres rescate. Para ello lo único que tienes que hacer es agrupar los Composable hijos dentro del Box. Y aquí me voy a pasar ya al Android Studio para ir viendo ejemplos sobre cómo se utilizan. Volviendo al ejemplo que teníamos en la Default Preview, voy a añadir un Box aquí y las llaves de cierre obviamente tienen que estar al final. Cortamos y pegamos esto aquí dentro y compilamos. Con lo que llevamos ahora mismo, en realidad estamos haciendo el equivalente a lo que ya existía porque en el Box, igual que por defecto cuando no hay un layout, se apilan unos encima de otros. En este caso, el de Android, como se ha puesto después, estará por encima del de Antonio. Vamos a decirle a esta preview que ocupe de tamaño 400 x 200 para tener un poco más de espacio y poder organizar más la pantalla a nuestras necesidades. La hacemos un poco más pequeña para que nos quepa y me voy a quitar yo para no taparos la preview. Así la podemos ampliar un poco más. Lo primero que vamos a necesitar es que el Box ocupe todo el espacio para poder posicionar cada uno de los elementos en otro sitio, porque si no, el Box por defecto lo que hace es ajustarse al tamaño de sus hijos. Sería como el equivalente al WrapContent de las vistas clásicas. ¿Y cómo se modifica esto? No voy a entrar mucho en este punto porque lo vamos a ver muy a fondo en el siguiente vídeo, pero se modifica utilizando el modifier. Si nosotros le decimos modifier.fillmaskside, lo que va a hacer es ocupar el tamaño máximo que pueda permitirse. En este caso, el 400 x 200 que hemos definido aquí. Si quisiéramos ver lo que está ocupando realmente, podemos ponerle un fondo color.lightGrey por poner un ejemplo y si refrescamos veremos que ahora nos está ocupando todo el espacio. Vale, esto lo voy a quitar de momento. Como digo, ya explicaremos más a fondo cómo va todo esto en el siguiente vídeo, pero ahora lo que queremos hacer es definir dónde queremos que se posicionen los greetings que tenemos aquí dentro. Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción de definir la posición por defecto para el Box completo y todos los elementos hijos seguirán eso si no se le dice lo contrario. Para ello tenemos que poner aquí content alignment y definir la alineación. Vamos a definirle que por ejemplo sea el centro y a la vez que las vistas están en el centro de la pantalla. Pero nuevamente con el modifier podemos modificar individualmente cada uno de los elementos. Imaginemos que queremos que el de Android se posicione en la posición inferior derecha. Voy a hacer aquí un cambio que nuevamente ya te comentaré en el siguiente vídeo para que este elemento pueda recibir un modifier. Ya te digo, esto no lo tienes que entender todavía, lo veremos más a fondo en el siguiente vídeo. Y por último le especificamos que el modifier va a ser igual a modifier. Con esto ya al greeting le podemos decir, por ejemplo, al de Android vamos a ponerle el nombre. Lo ideal es que cuando tenga más de un argumento le especifiquemos el nombre y que además lo pongamos en líneas separadas para que se vuelva más legible. Modifier igual a modifier.align. Y aquí le decimos alignment.potonium. Y ahora volvemos a refrescar esto. Mientras podemos ir poniendo esto en dos líneas diferentes. Ahora veremos que el Hello Antonio se mantiene en el centro y el Hello Android se ha bajado a la esquina inferior derecha. Como ves, el box es muy sencillo de usar. También hay una variante llamada box with constraints en la que hoy no vamos a entrar pero que seguramente veremos en un vídeo más adelante. Lo que tiene especial este box with constraints es que podemos pedirle a esa caja el mínimo y el máximo tanto del ancho como del alto y por tanto mostrar un contenido u otro en función del espacio que tengamos disponible. Esta es la forma más habitual de demostrar distintas configuraciones en pantalla para cuando, por ejemplo, tenemos portrait y landscape o tenemos la diferencia entre el móvil y la tablet. Hoy de momento sólo te cuento que existe, pero déjame en los comentarios si quieres que haga un vídeo viendo más a fondo este box with constraints. El siguiente es el column, que no es más que el Linear Layout Vertical de Jetpack Compose. Es muy posible que no nos interese ajustar los hijos de forma relativa al padre, sino que se ajuste adaptándose a cómo están colocados el resto de hijos de la pantalla. Para ello, una de las formas más sencillas y habituales es ponerlos unos debajo de otros. Con column esto se hace de forma muy sencilla. Vamos a volver al código y te lo enseño. Vamos a quitar todo el extra que teníamos aquí de box de momento y vamos a dejar los dos greetings eliminando el modifier. Volvemos a dejar solo Android. Si te fijas vuelven a estar apilados, pero lo único que tenemos que pedirle a nuestro layout es que en vez de usar un box use un column. Lo importamos y volvemos a compilar y ya veremos que los elementos aparecen unos debajo de otros. Pero si recuerdas, con el Linear Layout podíamos hacer que las vistas ocuparan cierto espacio en función de un peso. Aquí se puede hacer exactamente lo mismo. Pero antes de llegar ahí, quiero enseñarte un par de argumentos extra que tiene la columna para que veas qué te ofrece. Para ello, vamos a pedirle a la columna que ocupe todo el espacio disponible. Como habíamos hecho antes, podemos utilizar el modifier y le decimos que use modifier .fillMaxSize y vamos a añadirle a cada uno de los greetings un modifier. Podemos añadir el nombre modifier igual a modifier .background. Le vamos a añadir unos fondos para que podamos distinguir bien cuánto ocupa cada uno de los greetings. Lo ponemos en distintas líneas para que sea más legible y copiamos y pegamos el greeting. Ahora en vez de Antonio, este sería Android y en vez de poner el background light gray, lo vamos a poner yellow para distinguirlo. ¿Y qué otros dos argumentos tenemos para column? El primero es el vertical arrangement que nos va a definir cómo se posicionan de forma vertical los componentes. Para ello voy a poner un tercer elemento para que nos sea más fácil distinguir cómo hace el arrangement aquí dentro, el posicionamiento. Vamos a poner color.tian y vamos a utilizar para empezar el space evenly. El resto está claro cómo funciona, el top es por defecto, el botón que se apilan desde la parte de abajo y el center desde el centro del espacio que tenga la columna. Vamos a ver lo que son un poco más distintos, como el space evenly, que lo que va a hacer es colocarnos los elementos en función del espacio que tienen. Lo va a repartir. Aquí lo tenemos, queda el mismo hueco por encima que por cada uno de los elementos que por debajo. El siguiente que tenemos es space between, que en vez de hacerlo por todos lados evita poner espacio en los bordes, así que el hello antonio y hello android de aquí abajo van a aparecer pegados a la parte final de la columna y sin embargo todo el espacio se reparte entre medias de ellos. Y por último tenemos el space around que es muy similar al space evenly, pero con una pequeña particularidad. Lo que hace es que en vez de dejar el mismo espacio entre cada uno de los huecos, deja el mismo espacio arriba y abajo de cada uno de los elementos. Por tanto al dejar aquí arriba esta parte y aquí abajo esta parte, lo mismo ocurre con el hello android de aquí y por tanto se solapan y al final el espacio que queda aquí es el doble que el que queda por arriba y por abajo. Son pequeñas diferencias pero que es interesante tenerlas en cuenta por si necesitamos una cosa u otra. Y por último tenemos el horizontal alignment que como su propio nombre indica es para definir la posición horizontal. Podríamos hacer alignment.centerhorizontally para que nos lo ponga en el centro de la pantalla. Pero además de todo lo que hemos visto hasta aquí también podemos aplicarle pesos. Muy equivalente a lo que hacíamos en el linear layout. Podríamos por ejemplo quitarle esto del space around. Vamos a dejar solo 2 para hacer el ejemplo más sencillo y le vamos a decir que aquí en el weight utilice un factor de 2 por ejemplo y aquí en el weight por ejemplo un factor de 1. Por tanto vamos a tener 3 huecos para repartir entre todas las vistas. Dos de ellos se los va a llevar el primer greeting y uno de ellos el segundo. Si volvemos a compilar veremos lo que ocurre. Si te fijas aquí lo hemos repartido perfectamente. Y por otro lado tenemos el row que sería el equivalente al linear layout horizontal. Aquí tampoco voy a entender demasiado ya que es igual que el column. Todo funciona de la misma forma con la salvedad de que aquí las propiedades se llaman horizontal arrangement y vertical alignment. La forma de repartir el espacio es idéntica solo que a lo ancho en vez de a lo alto. Por poner un ejemplo muy rápido vamos a volver atrás a dejarlo como lo teníamos anteriormente. Vamos a quitar este greeting de aquí y lo que vamos a hacer es sustituir este column por un row. Ponemos aquí row. Lo que antes se llamaba vertical arrangement ahora se llama horizontal arrangement y lo que antes se llama horizontal alignment ahora se llama vertical alignment. Y podríamos hacer aquí por ejemplo alignment.CenterVertically. Si volvemos a compilar esto nos aparecerán ordenados espaciados en la parte central yendo de izquierda a derecha. Perfecto. ¿Y qué ocurre si el contenido de las filas y las columnas ocupa más espacio del que tenemos disponible en pantalla? Por defecto no veremos esas vistas y no podremos interactuar con ellas. Para hacerlo necesitaríamos un equivalente al scroll view y en compose no existe. Pero no te preocupes porque existe otra opción y en próximos vídeos lo veremos. Llegados hasta aquí lo que nos queda es aplicar lo que hemos aprendido a nuestro ejemplo. Nuestro primer objetivo es pintar uno de los elementos del listado de nuestra app que tiene una pinta como lo que puedes ver por aquí. Todavía nos faltan por aprender unas cuantas cosas para lograrlo y en los próximos vídeos vamos a verlas todas. Pero lo que tenemos claro es que necesitamos un column para poner la imagen encima y el texto debajo y al menos un box una caja para apilar la imagen de fondo con el icono del play encima. Así que vamos a ir haciendo esto. Para ello podemos borrar ya toda esta preview. El composable de greeting lo dejaremos todavía de momento y lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo composable. En este caso lo voy a crear todavía como una preview porque así nos va a ser más sencillo el irlo montando poco a poco. Así que montamos una preview y le decimos que esto se va a llamar media item, por ejemplo. Lo que vamos a necesitar es una columna. De momento no le vamos a añadir argumentos con un box. Aquí es donde van a ir las dos imágenes. Todavía no vamos a añadir nada al respecto a imágenes porque haremos otro vídeo relacionado con todo esto y un texto que podemos decirle que va a tener el texto title one. Como veíamos necesitamos una imagen que tenga cierto ancho y luego ya equipararemos el ancho y el alto para que se mantenga. Pero de momento vamos a identificar con el modifier que podemos poner aquí. Le vamos a decir que utilicemos un modifier punto. Vamos a ponerlo cada uno en una línea. Una altura que vamos a marcar de momento como 200 dps. Le decimos que ocupe el ancho completo o el ancho que le sea posible. Y por último le vamos a poner un background, un fondo de color rojo. De esta forma lo podemos distinguir un poco mejor. Y por último con esto vamos a hacer control shift f5. De los modifiers no te preocupes mucho porque como ya hemos comentado los vamos a ver en el próximo vídeo muy a fondo. Y aquí tendríamos la preview. Vamos a decirle a la preview que muestre el fondo para que el título ese se vea un poco mejor y lo vamos a hacer más pequeño para que nos entre en la pantalla. Más o menos tendríamos esto de momento. Obviamente todavía quedan muchas mejoras pero en los próximos vídeos iremos viendo cómo hacer todo esto. En próximos artículos veremos cómo aplicar paddings o espacios alrededor para dejar aire. Vamos a ver cómo cargar imágenes, cómo sacarle el máximo partido a los textos, cómo hacer que sea clicable y un largo etcétera. Así que si no quieres perderte nada echale un vistazo al primer comentario y a la descripción porque allí podrás acceder a mi formación gratuita completa y además recibir el contenido antes de que aparezca en YouTube. Y muchos extras como un canal de soporte, contenido exclusivo y un largo etcétera que irás descubriendo. Así que apúntate y únete a esta formación gratuita de Jetpack Compose. Y si te ha gustado suscríbete, dale a la campanita, haz like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo del experto.